Para todas las personas que nos están escuchando en este momento, queremos decirle dos cosas muy importantes. La primera, esta es la alcantarilla de Spotify. Si ustedes tienen ganas de desahogar toda esa mierda que tienen por dentro, aquí es el espacio para que nosotros podamos escucharnos y de paso hacerles bullying. Además, quiero decirles que este episodio es el único que va a haber del mes porque estamos dejando que la mierda se les vaya acumulando. Señores y señoras, bienvenidos a un nuevo episodio de Despulgando al... ¡Perro! Marica, es erratico que nos grabamos. Extraño a ese perro. Me tocó decirlo a mí en el último, ¿no? ¡Qué asco! Se sintió horrible. Horrible, es horrible. Quiero aclarar que Diego acaba de decir que es el último, el único de este mes, pero el único Despulgando al perro porque seguimos con capítulos normales. Es correcto, es el único, solo va a haber un Despulgando al perro al mes para que se acumule toda la mierda, ¿no? Es más o menos lo que queremos hacer, para que se acumule. Bien, yo ya tengo una confesión. Tengo dos confesiones. Cuente, cuente. La primera, extrañé mucho a Javier. Mucho, mucho. Sí, no, se le notó porque lo nombró 87 veces en el live. Pero ¿saben qué me decía? O sea, ¿saben qué me dijo alguien? Me dijo, ay, tan bonito Felipe, siempre lo recuerdo. En cambio, hijo de puta de Diego, ni le importa un culo. No, pero yo le hice porque sabía que usted se iba a sentir mal. No, no, igual. No, mentiras. Extrañé mucho a Javier. Y lo otro que tengo que confesar y no se los había contado, lo tenía aquí otro contado antes de empezar a grabar y antes de tras bambalinas que dije, no, ¿será que les cuento ahorita? No. Venían tras mí, bueno, en ese ITP, cogí en ese ITP que venían un trancón. Había una chica, yo estaba de pie y había una chica sentada como en esas escaleras para bajar. O sea, estaba lleno y la nena se sentó ahí. Sí, estaba sentada ahí cuando yo ya llegué. Y yo llegué y estaba de pie. Y yo volteo a mirar hacia abajo. Y ustedes saben, o para los que me han escuchado, saben que yo soy chismoso y a mí me gusta leer las conversaciones. Marica volteó a mirar y estaba viendo una foto, eso que solo se puede ver una vez en WhatsApp. Sí, sí, sí. De una trola, de un man. ¡Ay, caray! Espere, espere, espere. Entonces yo dije, con un rea que acababa. Yo dije, o sea, en mi momento no analicé. Yo la vieja estaba viendo porno, pero yo, qué mal paré aquí en mero zip, ¿no? Entonces yo, bueno, normal. Y volteé a mirar así con el rabillo y claro, estaba teniendo un sexting con un man, pero re duro. Y el man le decía, yo alcanzaba a leer porque aparte, güey, tengo gafas nuevas. Entonces estoy viendo 20-20 y yo alcanzaba, hiper esforzaba mucho los ojos, marica. Y yo decía, no. Entonces la vieja le decía, no, pero muéstrame más, muéstrame con todo y bolas. O sea, uy, no. Y yo así, por supuesto. Muéstrame la niés, muéstrame la niés. Muéstrame la no, muéstrame la niés. Pongas en cuatro. Y el man le decía, no, pero muéstrame algo. Y la vieja, píjale, píjale, píjale. Obviamente la vieja no le iba a mostrar nada, pues porque la vieja estaba en el SITP. No, pero yo ahí quiero decir, tú imaginas de esa confisión de Felipe que está una chimba y es, primero, que baila, que miren las nudes de uno en un SITP, ¿no? Yo merezco respeto, por lo menos miren mis nudes en la cama, en el baño, pero en un SITP. Pero hay gente que no tiene tiempo, sueño para dormir, güey. No, pero ¿sabe qué es lo peor? Que dos señores que iban sentadas al frente mío, de esas sillas que son un poquito más elevadas del piso, se dieron cuenta que yo estaba viendo y ellas también vieron seguramente. ¡Ay, qué aleta! Y yo volteé a mirar y una cuchita me hace como, como cara de la juventud de ayer. ¡Qué bolita! Y me sentí re mal porque me vio siendo chismoso, pero la vieja también estaba siendo chismoso. Me fui para atrás. Oiga, pero otra vaina que voy a decir es que usted llega y dice, no, es que obviamente la vieja no le iba a mandar nada porque estaban en el SITP, pero las viejas tienen su carpeta oculta de artillería de nudes. Obvio, pero a lo que voy es que el man, o sea, digo, no le iba a enviar nada, era por lo que le decía, porque la vieja le decía, pero muéstrame, el man ya le había mandado la trola, o sea, ya no le iba a mostrar más. Sí, a las huevas que son tan feas, güey. Y la vieja se le ponía jajaja, pero el man le decía como, es que estas bolas son tuyas, no sé, o sea, cosas así, y la vieja le decía, jaja, qué rico, pero la vieja así toda inerte, o sea, su cara toda inerte. Es decir, cuando uno se ríe por chias y uno está así. ¿Serio? Sí. No, qué, 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 se extiende tan baila, güey, son dos manes fingiendo. Apuesto que el otro man estaba echando micro, güey, o sea, estaba haciendo otra mierda en otro lado y por ahí medio le respondía. Y yo, o sea, fue ahorita, güey, pero se levantó re yuco ese man, güey. Marica, y gracias a esa vieja pude coger asiento porque yo me sentí malmente para atrás y se paró una señora en ese mismo momento y yo me sentí, yo digo, no, re, ya me sentí. Muchas gracias de todas maneras. Javier, ¿a su confesión? Lo entré tú toda la mañana. No, yo confieso que me hacía falta grabar con ustedes. Qué confesión tan estúpida. Me sentí, sigue que digo su mierda. Ay, no, verdad, hagamos el capítulo de nos extrañamos mucho. Ay, no. Uy, debemos hacer un episodio de despedidas, ¿no? Espérate que lo va a notar. Bueno, siga, Javi, siga. Gente, hablando de despedidas, les tengo que... Ah, mentira. Maricano, mire, quiero que sepa que sí me dieron celos de que hayan grabado sin mí. Sí, pero está bien. Me dieron muchos celos. Me dieron muchos celos. Y confieso que le faltó punch al capítulo sin mí. Ya, lo dije. Ya, ya. Así, dígame arrogante lo que quiera. Dígame lo que quiera, güey, puto. Así son las cosas. No, por lo menos tengo que decir que lo acepto. Acepta que es arrogante. Yo les quiero confesar una vaina, ¿no? Ay, Kiki, me gusta que le metamos carne a las confesiones. Les quiero decir que quiero confesar que he estado escuchando podcast emergentes, así como nosotros, porque nosotros somos un podcast emergente. Ustedes nos ven con micrófonos y con esto y toda la vaina, pero somos muy emergentes. Y estuve escuchando uno, y no, estuve escuchando varios, y que hablaban del amor propio y de las relaciones amorosas. Y entonces yo me puse a pensar, y quiero dejarlos pensando con esto, dar a ustedes qué opinan. Entonces, en muchos de los episodios decían, es que usted no puede estar con una persona que no la hace a usted una prioridad. Usted no puede estar con una persona que no la hace la... Si esa persona, si usted no es la prioridad de esa persona, mejor déjela. ¿Listo? Entonces uno dice, ok. Y después, esa misma persona dice, pero ojo, no es que porque usted tenga una pareja, entonces usted deje de ser usted. Usted también tiene que tener espacios, usted también tiene que tener amigos, usted también tiene que tener una oportunidad de hacer cosas para usted. Entonces yo digo, pero entonces, ¿qué? Al fin, ¿qué? Al fin, ¿qué? O sea, ¿hago prioridad a mi pareja o me hago prioridad a mí? O sea, no entiendo, no entiendo, la gente se contradice mucho. Entonces mucha gente dice, y yo veo videos y TikToks y la mierda, es como, red flag si no te hace tu prioridad. Y yo, pero entonces, ¿dónde queda uno? La prioridad debería ser uno como persona. Es que yo quiero compartir con esa persona a tiempo. Es otra cosa muy distinta, pero mi prioridad soy yo. Entonces, les dejo esta reflexión en mi confesión y lo que yo pienso al respecto es que yo creo que eso depende de la etapa de vida en la que uno esté viviendo. Cuando uno es adolescente y tiene como ese amor así como romántico. Sí, es como la prioridad. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo que te traigo? ¿Qué te subo? ¿Qué te bajo? No sé qué. Pero si yo veo una, o sea, ahorita mis 33 años, 34 que cumplo en agosto, veo, si ya estoy, jaibo. Pero si yo veo una persona que me hace, es que una cosa es ser la prioridad, de otra cosa es hacerme sentir especial. Si esa vieja va y va a jugar tenis y no me invita, pero de vez en cuando me escribe y me dice, oye, la estoy pasando una chimba, pero te pienso, me haces sentir especial, eso es distinto. Porque pienso que eso es como romantizar la toxicidad. Entonces, esa es mi confesión de la semana, perros. Repapárami, Diego empezó con todo. Pero ponga, pero estoy seguro, estoy seguro que los puso a pensar. Ayer me pasó algo así, así, con mi pareja y es que... Le casqué. De pegui. Pero fue porque ya... Pero fue porque yo la... Es mi prioridad. Y me esperaría siempre estarle en la gueta. Llegué una a darle en la gueta. O sea, si dejé la maleta, llegué y la molía a golpes. Mire, marica, ¿sabes qué me hacía chichi? ¿Sabes qué me la ha dado? Pero no, no me importa un con... No, primero que hice para darle en la gueta. Así me cague, así me cague mientras le pegue. No, no, no. Estoy mentira, no. No, esto es falso. Mire, no... Primero cague, ¿no? La roma es primero cague. Lo que usted decía, ella... Ella ayer se fue de concierto sola, huevón. Porque pues yo... Qué planzazo tan espectacular. Pues sola con su... Con sus amigas. Con su mozo. Sí, seguro. Y se fue con sus amigas. Y entonces ella me decía... Se siente raro sin ti, pero me gusta. Y yo dije... ¡Del putas! Y yo también... No me sentí raro porque yo pues estaba haciendo otras cosas como estudiar. Porque ajá... Pero yo dije, claro, qué chimba que ya pues se tomó su rato. Pero lo hizo sentir especial. Es que creo que esa es la diferencia. Porque esa persona le dijo, usted, marica, le estoy pasando una chimba severo. Pero lo pienso y es raro. Lo hace sentir. Es que no es lo mismo sentir especial que hacer su hipoputa prioridad. Y me dijo... Ay, mira lo que me dieron una rosa. Y yo le dije... Yo no le voy a dar flores este fin de semana. A mi mamá, ¿qué le voy a dar? Oquito, oquito, oquito. Y ya, exacto. ¿Qué nota? Bueno, para este episodio quiero contarles que muchas personas nos volvieron a comentar sus confesiones. Y eso me gusta mucho porque entonces está sirviendo la técnica dejarlo una vez al mes. Entonces, en este episodio, que es el último que vamos a transmitir en Twitch. Y que solo van a poder escuchar en Spotify. Ay, perdón. Quiero interrumpir para una segunda confesión, ¿puedo? Sí, claro. Una segunda confesión que ya hice transmitiendo en vivo en otros contenidos. Pero que lo quiero hacer aquí a la gente que me está escuchando. Es... En este momento estoy haciendo una colecta. Estoy haciendo una rifa a nivel personal. Para la gente que me quiera ayudar. Lo estoy haciendo en arroar allá al piso de Diego Malandro. Y el fin de esa rifa es poder ir a un taller que quiero hacer para el desarrollo y el proceso que todos ustedes saben que estoy haciendo. Les cuento más por interno, perritos. Los quiero mucho. Ahora sí, por favor, que se vengan en nuestras caras las confesiones. Espera, el taller es en las Bahamas. Es algo súper sencillo. El taller... Pues me toca... Me obligan, porque es que me obligan a estar frente a la playa. Sí, gareca. Me obligan a tomar piña colada todos los días, por lo menos tres. ¿Sabe que estoy pensando de lo que acaba de decir? Porque ha pasado muchas veces. Entonces, en octubre o en noviembre, alguien nos va a escribir a interno. Dieguito, ¿qué números tiene? Así es. Así, bueno, listo. Tienes razón. Entonces, les quiero decir, este taller es en el 27... El 26 y 27 de mayo del 2023. Entonces, para los que me quieran ayudar, la re buena. Que verdad, lo necesito. Y ya, ahora sí, ya. Ahora sí. Vamos. Que se vengan en la cara. Empezamos denso, denso. Denso Lorenzo. De oficina, güey. Dele, 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 dele. Anónimo. Dice, mi compañera de oficina es la moza de mi jefe. Ahí ya es... Es lo normal lo que nos ha llegado. O sorpresa, la semana pasada empecé con mareos y vómitos. Empezó con mareos. La nena es la moza del jefe. Sí. La que nos está escribiendo. No, 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 no. La amiga. Ah, ya, ya, ya. Una compañera. Ay, sí. Una amiga y una amiga. Y está con mareos y vómitos. Está embarazada. Ay, go, no, re, ay, güey. Ahí toca la de la ardilla, ¿no? Está embarazada. Ahí toca. O sea, ojalá el jefe nos esté escuchando. Y le queremos recomendar la de la ardilla. Le queremos recomendar la de la ardilla. ¿Cómo es que es ese chisme? ¿Cuál? ¿Qué pasó en pandemia? Ah, ush. Es una banda de punk. Punk rock de Medellín. No estoy de acuerdo con eso. No, no. Me acordé. Me acordé. Para la gente que no sabe, contemos cómo fue lo que pasó. El man hizo una cagada a la hijuepo. Que presuntamente, porque no sé hasta qué quedó el tema. Y es que el man lo que hizo fue coger y decirle, bueno, platiquemos un rato. Ya sé que usted está embarazada, no sé qué. Tómate este jugo. Pero la nena era moza, ¿no? Sí. La nena era moza. Tómate este jugo. Y la obligó como a tomarse un jugo. Y se dio cuenta que en los rastros de lo último que quedaba, como el conchito del jugo, había como una especie de pastilla disuelta. Y el man le dijo, la vieja le dijo que usted qué me había dado. Y al parecer era una pastilla abortiva. Eso no se hace ni por el puta. Si usted va a mozear y tras el hecho que no se cuidó, no tuvo responsabilidad. No, responde, güey. Responde. No, y le voy a decir una vaina y es, nosotros que tenemos un humor negro rehenzo, pero eso a mí me conmovió. O sea, a mí me impactó mucho como un man. Puede hacer una mierda de esas, ¿no? Es que es creerse el dueño, güey, de su cuerpo. Yo lo he dicho muchas veces, yo no quiero tener hijos. Y la lengua se la sotó del culo. Porque no quiero. O sea, en mis planes no está. En ningún momento. Pero si yo llego a tener, a embarrarla, a cagarla, en algo por el estilo, de que cagarla en el sentido de que se nos coló con mi pareja, yo digo, si ella quiere y los dos queremos, adelante. Sería muy cabrón yo decidir por una cosa que es de los dos. Y sobre todo en ese caso de moza, que es más de ella que puede decidir, que el man. No, pero ahora les voy a hacer una vaina, ¿no? Hay que, la moneda tiene dos caras. ¿Cómo le dice usted a su mujer que embarazó a su moza? Dígame usted cómo le dice. No, Javier, espere, Tacho. Vamos a recrear la escena de cómo. Para la gente que necesita, sobre todo para ese jefe. Sí, sí, sí. Para la persona que nos contó el chisme, envíele este segundo, este momento a su jefe. Le dice, oiga jefe, mire este podcast y escúchelo desde el minuto tal. Javier, ¿usted cómo llega a su casa siendo jefe de una empresa y habiendo embarazado a la moza? Primero, tengo que llegar, Tacho. Yo no voy a llegar, Tacho. Hora, 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 más o menos. No, yo llego por ahí en 9, 10, 11. 10, 11. Sí, a ver, le he contestado al teléfono. No, yo le digo, no, me pasó algo terrible. Sí. Me pasó algo terrible. Y llego a la casa, así con cara de preocupado. ¿Cómo? Porque pues no soy un monstruo. Llego y le digo, le digo, le digo, no, mi amor, imagínense que el inventario estuvo... Se nos coló una que otra cosita. Metimos la pata con otras cositas, pero son cosas de trabajo. Embarace a alguien. Así. Saludos. Y ella obviamente le va a decir, mi amor, en serio, ¿y con qué la embarraron? No, ella le va a decir como, perdón el interrumpir, pero ella le va a decir, ¿cómo así que usted embarazó a alguien? Y él le va a decir, sí, que a usted le importa más otras cosas. Uy, esa voltea de arepas, güey, puta. ¿Sí, cómo es usted? O sea, le dije, un poco de problemas que yo tenía. Yo mire, yo vengo de cuadrar 200 cabas y culiarme a mi personal. Y usted me viene a decir, ¿estás, güey, no? Yo vengo aquí de dolores de cabeza, apagos que no he hecho, ¿no? Sí, me vine, ¿pero qué? Eso fue un buen tico. Me lo metió dos veces, pero tenía falta, me tenía que ir. Sí, ¿no? Así, así uno tiene que llegar. No, mentira, no, nunca lo voy a decir. O sea, eso sí es un quevisaje de la vida, marica, uno decirle, marica, embarazé a la moza. Lo que pasa es que yo lo que creo es que la mayoría de mozos van a optar por no tenerlo, ¿no? Porque yo creo que para una mujer, aunque yo no puedo opinar porque no soy mujer, no estoy en esa situación, pero yo creo que para una mujer también debe ser un conflicto decir como, marica, o sea, este man no me va a responder, o sea, este man no va a ser parte de mi vida. Ahora, si hubo un acuerdo previo en el que el man le dijo, mire, de aquí para allá vamos a culear, y si usted me mete en problemas y todo y lo que sea, pero yo por ese chino no voy a responder. Si hubo un acuerdo previo, pues... No, no, no estoy de acuerdo porque el man se... el man también, entonces si el man no quiere tener hijos, pues use condón. Sí, no, de acuerdo, pero si se rompe. Yo sí creo que cuando uno le dice a la moza, pues, no, porque hay... o sea, para ser mozos hay que hablarlo, ¿no? Entonces en ese momento en que uno lo habla, también tiene que hablar ese pedazo. Entonces uno le dice a la vieja, pero pues, usted sabe que tengo novia, ¿no? Y si quedamos embarazados, abortamos, ¿no? Entonces la nena dice, sí, si o si no, dice, sí, tin, pa' adentro, y si no, suerte. Y ahorita es que todo este mierdero que se armó, y era que la vieja la invitaron a comer el butifarra y lo sentó mal. Está intoxicada. Sí, la vieja inventando ese cero chisme. ¿Qué más dice la gente? Bueno, dicen por acá, dice una chica, dice... Confieso que tengo 31, y hace casi 6 meses me enredé con un muchacho de 17. ¡Ay, qué gordo! Y seguimos en un juego demasiado tóxico. Él ya tiene 18, o sea, ya es mayor de edad. Y siempre me llamaba borracho. Pues que quería, es un niño, o sea, es un niño. Y para quitarse a ese muchacho toca que el man cumpla 30 años, o sea, tiene que esperar 20. ¿Cuánto tiempo se lleva, Javi? Ahí hay un cálculo rápido, 17 y la nena, 31. 31, 2, quito 5, muevo el cero, cojo el punto, el 2 le presta al 1. El 1 le dice, yo no le voy a pagar ni mierda. Yo no le voy a pagar ni mierda. Casi más de 10 años, dice. Se complica, casi más de... Aprox, entre 10 a 20 años. Marica, es que es muchísimo, es casi, fuera de chiste, son como 12 años. Para el amor no hay edad, fuera de chiste. Pero es que ahí la cago. Pero más allá de eso, es que usted no puede exigirle responsabilidad a una persona que hasta ahorita está desarrollando su mente y su corazón, porque a esa edad uno se enamora de cualquier persona. Sí, porque el Pipi ya lo desarrolló al parecer. Porque si se lo echó la muela, eso sí. Pero mire, a esa edad uno no desarrolla esa personalidad ni esa cabeza para decir, yo no me puedo enamorar de una vieja que tiene 30 y pico años porque ella no va a querer nada hacer conmigo. Eso solo pasa en las novelas, en las películas de amor. Y usted tuvo la responsabilidad y asúmalo. Sí, tiene que asumir que usted, así como le hizo el daño al chino de comerse a los 17, ahora tiene que aguantarse la intensidad. Pero me gustaría, ella no dice porque es tóxica aparte de que llame a las madrugadas. No, no dice que... Aparte de que la llame y que el esposo conteste. No, son novios, no, 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 están saliendo. Dice que, no dice que solo es un juego demasiado tóxico. O sea, sí hay como toxicidad de como... O sea, de pronto no tienen parejas, o sea, de pronto sí son personas libres, pero por su diferenciad, claro, se siente la del 31. Dicen a este chino, marica, ¿qué me estás haciendo? Marica, sí, yo no sé qué hablaría con... Yo que tengo 33, no sé qué hablaría con una nena de 17. O sea, no sé ni siquiera cuál sería el tema de conversación. Sí, de una vez se comieron. Sí, marica, eso fue eso. Y aprovecho para decirle a la gente que nos está escuchando en este momento, sobre todo a los manes que nos gusta el traguito, nos gusta tomar. ¿Qué esperan que piense una nena que se llama a la madrugada y uno está borrado? O sea, ¿qué esperan que pase después de eso? Que la vieja diga tan lindo... Aunque hay nenas que si romantizan es un resto, ¿no? Es como, ay, espirón, me llama borracho, re lindo, como, ¿qué putas? No, y también... No, pero eso es bonito. No, es bonito. ¿Qué, Javier? O sea, bueno, de pronto cuando no hay una relación tóxica ni nada, es como... Digamos, a mí me han llamado borracho y yo como que, ay, severo. Cuando hay una relación bonita. Javier, Javier, lo amo mucho. Javier, lo amo mucho. Pero es que sí es lindo en el término de que, digamos, nunca pasa. Ejemplo, yo no, yo, pues ustedes me conocen para que me emborrache, es muy berraco y si me emborracho, pues me pasmo. Pero si yo borracho empiezo a llamar a mi señora, yo, mi amor, le ama, ¿qué, dónde estoy? Y de pronto ella sabe que es la única vez que lo hago, dirá como... Puede ser tierno, se puede reír, le puede... Pero si es una persona que todo el tiempo hace lo mismo, da mucha pereza. Sí, no, baila. Mucha pereza. No romantice esa mierda. Usted hace parte del problema. No, 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 yo no estoy diciendo eso, solo digo que en algunos casos, pues no es que sea bonito, sino que es como interesante. No, pero yo creo que también depende de lo que le gana a uno cuando está borracho. Pero hay gente que si me emputa, a mí me emputaría que me llamaran a la madrugada. Sí, además que las primeras, las malas noticias son las que llegan primero, supuestamente, y si a uno le marcan a la madrugada, nunca va a ser para nada, bueno. No, me muero, yo digo, me mataron, mataron a alguien, weón, eso pasó. Me mataron, me mataron, me mataron, me mataron. Me mordió un Javier. ¿Qué más hay, Javi? ¿Qué más? ¿Qué dice la gente? Dice aquí una chica que dice que anónimo no me gusta, pero si equivoco es, no me gusta. Cundo, ahí es cuando. No me gusta cuando mi esposo me da por el chiquito. ¿No me gusta? Me da por el chiquito, no le gusta. Yo creo que hay que conversarlo y cómo decirle. ¿Cómo usted? Javier, vamos otra vez. Hoy estamos en modo... Enroles, enroles. Enroles, exactamente. Hablando de enrolarlo, enroles, entonces Javier, ¿usted cómo llega a decirle a su esposo? Sí, métase en el papel. O sea, me está comiendo, ok. Sí, y el man le empieza ya a tocar el moño, el nudo de bomba y usted ya sabe que... Está llegando a la orilla. Ajá, ya sabe que es el momento en el que usted tiene que decir, no quiero. Pero ¿cómo lo dice de una forma para que no se frene la vuelta? Hay dos maneras. Está la ordinaria, que es como, amor, la verdad, hoy tuve retorcios y goles. Ya ahí, por ahí no pasa nada. Ay, y se hace una chimba. Mi amor, tengo una idea real. Mi amor, yo de ti no hago la llave. No, 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 no. O estoy cagando como verde. Oigan, estoy cagando como verde. O la última, o la otra es que usted le diga, amor, no, es que la última vez, pues me dolió mucho. Yo quiero que, si vamos a hacer esto, lo hagamos como se debe. Ajá. Y ya, ahí el man, ya le tocan la otra al culo. Y el man se lo mandó y todo. Sí, el man dice, sí, como... No, yo creo que o la vieja también le puede decir, listo, yo me voy a dar por el culo, pero, 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 usted deja meter un dedo. Un dedo. ¿Listo? Y el man ahí se frena. Ah, el man ya ahí se va a frenar. Ah, sí, eso está bueno. O se activa. O se activa. Aún le dice, metame dos. Pero, fuera de chiste, también quiero decir que, yo creo que esa es una mierda que también se tiene que hablar en una relación desde el inicio, porque las nenas desde el inicio le dicen a uno, bueno, sí, yo te veo chiquito. Pues sí, porque están comenzando. Pero a las nenas no les gusta, no es que les duele, de pronto tampoco sienten placer. Pero para uno sí es, o sea, yo creo que de dos personas que no se entiendan en eso el sexo anal, huevón, eso puede terminar siendo una pelea más adelante. Sí, es cierto. Y además es un poco medio, o yo no sé si es que estoy muy como con el tema en las viejas, pero me parece un toquecito de violación ahí, ¿no? Es como, porque es muy muy sensual. Claro, se tiene que conversar. Pero ya no quiere, es finquido. No, no, ella quiere hacerlo, pero por él es diferente. Por eso. Pero pues deben llegar a un acuerdo. Si usted no quiere tener sexo con alguien y lo tienen, tiene un poquito de violación, un poco, una gota. Es como, no, porque es como haga de cuenta decir, cuando usted tiene una pareja, usted dice, pues a mí no me dan ganas de hoy, pero por complacer a mi pareja lo hago. A mí eso me parece un error. No, porque es que se cuenta que es que hay momentos en los cuales usted no tiene tanto tiempo y quiere, ¿cómo se dice? Quiere apagar, quiere darle. Y pues usted está muy arrecho y dice, ay no, entonces ¿por qué mi pareja no quiso? O sea, porque entonces yo no voy a... ¿Se me entiende? O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, no, yo sí le... No, yo sí le... Yo sí le... Increíblemente le entiendo a Javier, pero mi discusión es, ¿por qué usted tiene que tener sexo con una persona cuando no tiene ganas? Solo por esa... O sea... Porque es que... No, porque es que el sexo usted lo hace... Entonces, masturbe, es que el sexo es de dos personas. Por eso. Por eso. Por eso. Entonces, usted tiene... Yo no estoy diciendo que tampoco... O sea, se puede conversar y yo le puedo decir, le digo, digo, oye, oye, a mí me duele la cabeza y no quiero tener sexo con una... O no me duele nada, pero no tengo ganas. Bueno, listo. Pero ahí ya es un problema, hey. Dígale eso a su pareja, weón. Es que... No debería ser un problema. Claro, exacto. No debería ser un problema. Es como, marica, bueno, listo, todo bien, me la voy a hacer. Lo va a entrar al baile. Todo bien, todo bien. Y aquí en la cama. Ah, no, y paga encima de usted. Tráigame papel. Por favor, no haga huya. No, Javi, pero yo pienso que eso que usted está diciendo, que yo se lo respeto, pero yo lo que pienso, Javi, es no, a mí si no me parece buena idea de vez en cuando tener concesiones con la pareja solo porque es la pareja, pero uno debería hacerlo cuando tiene ganas. Pero también usted no tiene que predisponerse de, ay, no. A uno le pasa a veces que uno dice, bueno, no tengo tantas ganas, pero me hago la fiesta. Digo, voy a entrar al baile. Exactamente. Eso puede ser una solución. Como que, bueno, pues no tenía tantas ganas, pero ya que estamos en estas me voy a poner la 10. Pero es que eso normaliza mucho. Sí, seguro. O sea, hay mucha gente que, es que es una delgada línea lo que está diciendo, se verá de discusión la que se está formando con esta mierda, pero es una delgada línea porque hay gente que de pronto dice, ay, no puedo ser mal parche, bueno, que me dé por el culo, pero ya no se siente bien, huevón. Claro, es de hablarlo. Siempre va a ser de hablarlo, va a ser de consensuarlo, va a ser de llegar a una cuerda. O sea, si se le da lengua. Lenguetazo. Se le da lenguetazos. En la cola. Pero usted de pronto no quiere dar lenguetazos si no quiere otra cosa, pero usted lo hace por que la entidad se hace. Por complacer. Ah, ¿sí? Es que ella es... No, pero, o sea, sí, Javi, porque, y se lo digo porque yo cometí ese error y ahorita lo veo como un error, en ese momento lo vi normal. O sea, ¿sabe qué es lo que pasa? Que lo hablamos en un episodio, es que usted, o sea, Javier, usted y yo somos una pareja y estamos culiando, ¿listo? Sí, qué rico. Pero fue duro. Y a usted le gusta que yo le chupe la verga, pero le gusta que yo me ahogue con su verga. Ok. Pero a mí no me gusta ni me hace sentir bien. Ah, bueno, pero hay que hablarlo. Por eso, marica, hay que... Se me tiene que decir. Javier, yo sé que a usted le excita mucho la garganta profunda, pero a mí no me gusta porque me da reflejo, me da acidez. ¡Reflujo, huevo! Es que me da reflejo. Es que a mí no me gusta chupárselo porque pensé que no reflejo. Me tengo que chupárselo. Se me mueve el pie. No, se me mueve el pie. No, no reflujo. Reflujo, reflujo. Le digo, Javi, no me gusta, no me gusta hacerle garganta profunda porque me da reflujo, pero yo no puedo ser culpable, Javi, porque yo no soy el responsable de que usted se sienta satisfecho sexualmente. Usted es el único responsable. Ok. Solo que yo le ayudo. O sea, usted se tiene que complacer, entonces, a lo que quiera a su pareja. Le quiero hacer una pregunta. Acomoda. Lo vamos a hacer a Felipe, listo, para involucrar en esta comunicación. Sí, gracias, porque... Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué pasa, Pipe? Si usted llega y... Bueno, no voy a hablar de su mujer actual, listo, porque es raro. ¿Va otra mujer? Sí. Usted llega a su casa y ella se está masturbando. Sí. ¿Se raya o no se raya? No, me parece chimba. Es que es precisamente... ¿No le parece eso la verga? Severo. Pero hay muchos manes que sí se rayan. Claro, porque dicen... Como porque sin mí es que yo no la satisfago, como así. Sí, sí, es verdad. Incluso durante el sexo también es rico a veces uno ver esas cosas y que uno lo haga también. Es normal. Sí, exacto. Es que es normal, es hablado, es hablado, es chimba. Exacto, exacto. O, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía una pareja y ella me decía como, me quiero comprar un dildo y yo me rayaba un resto. O sea, como así, yo soy suficiente. Pero ya con el tiempo inicio como, qué huevón. No, marica, pues hágale, hágale, entrele al baile, disfrute su sexualidad, mastúrbese. Eso no tiene que decir que no me amen y que me tenga ganas. No le va a hacer más garganta profunda. De una vez lo estoy diciendo en este episodio. No más garganta profunda. Estoy cansado. Ya estoy cansado. Me da reflejo. Me da unos reflejos, me da ganas de tapar y todo un partido de micro dice Diego, más huevón. Y usted está hoy rejadiendo. Sí, sí, sí. Y dice que me mataron. Me mataron, me mataron. ¿Puedo leer una que pareció un traba de lengua así que necesito que descifremos? Listo, hágale, hágale. Porque es que, es que, ¿qué es lo que pasa? A veces ustedes, este es anónimo. A veces ustedes envían una serie de confesiones que son difíciles de leer, que son muy largas, pero que entre todos, con ayuda de la gente del Twitch y con la gente que está aquí en Spotify, vamos a intentar descifrarla. A ver si la desciframos de primeras. Si la desciframos de primeras. ¿Anónimo o no anónimo? Anónimo, claramente. Dice lo siguiente. Mis perros. Resulta que hace 20 días estuve en una fiesta de despedida a un amigo que se fue a Estados Unidos. Ok. Cuando llegué a la fiesta, mi amiga había invitado a una amiga de ella, con la cual, después de unos tragos, terminamos rumbeándonos en las escaleras de la casa. Pero, después mi amiga invitó a otra amiga, a la cual un compañero de la oficina le estaba cayendo con toda. El caso fue que la nena con la que me había gozado ya se había ido y estaba amaneciendo. Me quedé a hablar con mi compañero de trabajo y la nena a la que él estaba cayendo. Cuando el man se durmió, me empecé a rumbear con su nena. Ella me dijo que le pidiera un taxi al chino para que se fuera y nos quedamos los dos. Pues ahí, así fue. Le pedí un taxi al man, se fue. Me quedé con la nena ese día y 20 días después somos novios. No, sabe que se hizo un trabalenguas, pero yo lo he entendido. Sí, yo lo he entendido. Y es en redacción, en entonación de lectura, Felipe, porque destrabó el trabalenguas. Marica, pero, no, espérese un momento. Si hizo la mía, mal parido. Camarón, que se duermen, se lo culían los sapos, ¿no? Definitivamente. No, pero igual, no me puedo emborrachar porque se me van a comer a mi mujer. O sea, a mi mamá. No, no, momento, momento. Con todo respeto, uy, ¿por qué la mamá de Javi? Lleva, lleva. Mírele cara en comodidad, Javier. ¿Cómo se llama el de American Pie? El que siempre se le llama a Stifler. Sí, Stifler. O sea, es el Stifler de que sabe la vida. Mentira, mentira, Javier, solo quería ver su cara en comodidad. No sé ni qué responder. Oiga, quiero abrir el bar un segundo. Primero que todo, no eran novios. Ah, no, si no eran novios. No eran novios. Si no me acuerdo, no pasó, sí. No eran novios. O sea, si es desleal por parte del parcero, porque ya lo hemos hablado muchas veces en este podcast, entre bomberos nos pisamos las mangueras y la comida del perro no se la come el gato. Sin embargo, se siente chimba, ¿no? El manito dormido y la nena y coqueteándole a uno. Que uno esté dormido, huevón. Oh, o sea, no, o sea, todo esto está mal, pero ahora con el fetiche. ¿Por qué es un fetiche? O sea, yo tenía ese fetiche, por ejemplo. Me parece interesante. ¿Sabe cuál fetiche tengo ahora? ¿Qué pienso? O de que salió del porno, obviamente. Es que hay un mano, una nena dormida al lado. Ojalá sea nena porque, mano. Y yo no sé si está comiendo a la amiga al ladito, ¿no? ¿Sabe? Parece cero. El Diego. Diego podía ser. Hablando de American Pie, volvamos a American Pie. Diego fácil, pudo haber sido si esa mierda se hubiese vuelto serie, que para mí hubiese sido más. Yo siempre he pensado una cosa y es que hay películas que debieron ser series, como por ejemplo, Buenos Vecinos, la de Cedroga. Uy, la verga. Uy, la verga. Y este man lindo, ¿cómo es que se llama? Es Zac Efron. Zac Efron. Para mí, Zac Efron y Zac Efron debieron sacar una serie. Es una combinación demasiado extraña de cómica. Sí, es re buena. Es re buena. Si Diego tuviese que participar en una serie como el guionista, debería ser en American Pie. Ese huevo tiene en su cabeza todas las situaciones que pasarían en American Pie. Marica, pero qué rico. O sea, todo está mal, pero qué rico que el pelo de un parcero le diga a uno, me lo quiero rumbiar, Armando, este man, que yo me lo quiero comer, huevo. Que eso es una fa... Irreal, huevo. O sea, mientras yo estoy abriendo la aplicación para pedir el taxi, ya estoy re yuco. ¿No? O sea... De pronto la adrenalina. Sí, sí. La adrenalina. Es que mire, la vieja puede ser incluso mueca. Al otro día usted puede ver que era mueca y fea. Bueno, ojito con las muecas, ojito, ojito. Mueca y fea, pero usted la adrenalina que la vieja le dijo, Marica, me lo quiero comer. Y usted dice, con un re... Y más que su parcero le estaba cayendo a la mueca, pues usted entra como en una dualidad de, qué dilema, pero sí, a lo bien, pero... Sí, claro, no. No, pues toca. Además, el man, o sea... Además, es que si no son nada, huevo. No son nada, uno. Y el man cometió un error, y creo que ya lo habían dicho, y es que se emborrachó. Sí, exacto. Si el man se emborracha, que va, su... Le está cayendo a la vieja, a ninguna vieja le gusta paladear borracho. No conozco la primera vieja que sea feliz paladeando un borracho. ¿A lo bien? Sí, no, bruto, huevo. Y la vieja ya se había depilado, ya había llevado cucos coordinados con Brasier. Dijo, va, aquí no voy a perder la vieja. Yo creo que el truco ahí es, si usted va a tomar con parceros, emborrachese, lo que quiera. Pero si va un pelito o un posible pelo, no se emborrache tanto, piloteela, porque después no se le para. Va y no se le para y quedamos todos como un culo. Exactamente. O sea, y sí, pero es que el man se la cuadró, huevo. O sea, ¿cómo sería eso? ¿Cómo le va a marica me cuadré a su pelo? Bueno, es usted decirle a sus hijos, huevo, cómo conoció a su mamá. ¿Cómo conocí a tu madre? Sí, huevo. Se la quité a un compañero de trabajo. Ah, sí. Marica, eso pasó un montón, huevo. Bueno, el asunto es que seguramente si ellos eran pelos, la vieja se los chupó al man y después se derrumbía al otro. Raro, ¿no? O sea, al man se lo... Se lo mamaba a mi cilio. Fuerte, fuerte, fuerte. A ver, después de esta reflexión tan linda de que se lo mamaba a mi cilio, ¿qué más dicen los podcast, escuchas? Dice, aquí hay una confesión, está incompleta, pero me parece un poquito interesante. Vamos a ver si le podemos dar forma. Y dice, confieso que la primera vez que fui a un motel con mi novia fue porque mi papá nos llevó. ¿Qué? Para no hacer larga la historia fue antes... ¿Qué? Sí, lo que está escuchando. Por favor, repítalo. Confieso que la primera vez que fui a un motel con mi novia fue porque mi papá nos llevó. Para no hacer larga la historia fue antes de que mi novia se fuera para Canadá. ¿Qué? ¿Qué? El man... El man... Venga, Junito, dale la cara, su man. Por favor, ábrala. ¿Por qué? No, Junito, ponle la cara al chile. ¿Qué? O sea, que... Muy... ¿Qué? ¿Qué? Digo, exacto. ¿Qué? O sea, ¿cómo le hice? O sea, es que hay muchas situaciones. Primero, usted como papá que... O sea, ¿cómo se le ocurre decirle? Pues mi hijo, si quieres, yo lo llevo. O sea... Sí, es que creo que es muy open-minded. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de ese papá? No sé. Marica, los hijos tienen un espacio de una sexualidad, güey. Por más amigo que uno quiera ser de los hijos, los hijos tienen un espacio de su sexualidad. Es diferente que llegue a uno y le diga, oye, es que... Estoy que me culeo y aquí está mi mamá, está mi tía, está mi prima. Y yo, entonces, yo lo que haría, yo no lo llevo, yo le digo, tome el 50 lucas, va a la primera de mayo que ya es barato. Pero, pues, listo, esa se la compro. Sí. Como tome la lucas, tome la lucas y llévela a un sitio, porque las de la primera de mayo son chimbas. Sí. El sector no es tan chimba, pero ahí hay melos. De hecho, hubo un listado de los mejores moteles de la ciudad y ahí está el número uno. Pues bueno, no sé si todavía es el número uno. Sí. Pero... Este es ya Michelin del... Sí, del motel. No, es cinco estrellas, cinco estrellas. Ese es cinco estrellas. Sí. Pero, eh, irlos a llevar. Ahora, ¿qué pensaría el hijo? Es como, ¿qué tal mi papá entre al parquero con nosotros? Como 15, 9, un tercio loco. Y el no, y que entren y digan que el jalador de los moteles, ¿a visto que usted pasa por ahí? No tiene usted que haber entrado para saber qué jalador de moteles, porque usted pasa por la zona. Y le dicen a uno. ¿Y qué tal el papá? ¿Entran los tres y el papá? ¿Para tres, sí? ¡Ay, mi hijo, no, rebro! ¿Cuál es eso, amigo? Y el chistón, y el papá, no, es que aquí es inseguro. Hasta que yo, hasta que los meta hasta la habitación, Luis. Y yo le espero ahí en el baño, tranquilo, yo no hago río ni nada. Y ahora, y ahora, ¿no? No, 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 no por mencionarla de últimas es menos importante y es, ¿qué pensaría la vieja? ¿No? Sí, claro, qué incómodo. Primero, ¿cómo le va a contar eso a las amigas? Porque se cuentan todo entre amigas, ¿no? Es como, el papá me llevó al motel. Y segundo, yo creo que la vieja en el trayecto lo pensó. Pues el cucho, si entra al baile, lleva. Pues yo he, yo me metí con cinco dedos. Por la anécdota. Yo por la anécdota, pues, si él no tiene problema de hacer espada con su hijo, pues, ¿quién es una para poner problema, no? También podría ser. Uy, pero qué vaina tan incómoda y tan boleta y tan pato. Pero, perro, lo queremos mucho, gracias por escuchar quizaje de la vida, pero muy pato, perro. Sí, no, eso no se hace, ya muy consentido. Siga, Javier. Sí, yo voy a seguir, pero no me censure. Es que, ¿sabe qué es lo que pasa, Javier? Que usted me mire y se la... O sea, yo sé que tanto hablar, uno se le seca la boca. Y uno se pasa la lengua por los labios, pero no lo haga mirándome porque me arrecho. Dicen por acá, confieso que me peguese la cagada en la U, quedo con pisquero en todo el piso anónimo. Porque eso es confesión. Pero es que son personas que, marica, a mí me parece que cagar en la universidad es muy hijo de puta. Cagar en cualquier lado. No, pero es que en la universidad es más porque es que... Lo boletea, ¿no? Uno lo lee. O sea, uno aparece en confesiones de la universidad. ¿Todavía hay eso? Ya no hay fanpage de Facebook. Sí, sí, sí. Ahora es en Instagram. ¿Sí? Sí, claro. O sea, abren un perfil en Instagram y los boletea. Sí, 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 así, normal. Marica, pero yo me he puesto a pensar que a mí sí me parece chimba cagar en esos lugares porque generalmente son espacios grandes y abiertos y el pisquero se ve más rápido. Luego uno rehace en el baño de la novia, por ejemplo. O de los suegros. Uy, parciales, quiero confesar una mierda. No hago uno rehacer, los voy a confesar aquí y ahora mismo. No, una vez mi jefe, yo tuve un jefe que tenía la maña de trabajar en la casa. Ahora que lo digo suena raro. Entonces como... Mi mamá me decía camina en mi casa y trabajamos y yo, bueno, voy a salir de la oficina, pero ahora que lo pienso es como un poco raro, ¿no? Caminé y trabajamos y digo, ¿pero qué es lo que suena? ¿Por qué aplauden? No, yo decía... Siéntese aquí. Sí, y estamos los dos solos, o sea... Y había un escritor y solo una silla. Y después se sentaba así, ¿no? Serán como mentiras verdaderas. Sí, es raro ahora que lo pienso, pero en una de esas yo estaba muy enfermo por hacer una de esas dietas extremas, me acuerdo. De esas dietas que le dicen, marica, eso te baja peso en 10 días, marica. Yo me puse a hacerla y esa mierda lo único que hizo fue joder, mirar unas churrilas y huevo. El man tenía un apartamento pequeño, solo tenía un baño. Era un apartamento viejo, pero remodeladito, o sea, tenía sus toques chéveres. Sí. Entonces yo leí, el man me estaba hablando y yo le dije, perro, no me aguanto más a lo que usted me presta el baño. Marica caga. No, yo nunca había cagado tanto en mi vida, o sea, todo era... Quiero ser descriptivo porque ya hay confianza con ustedes, además todo el mundo caga. Pero era así, café, todo, 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 o sea, pero agua, así, todo, todo, todo café. Parecía una torta de chocolate. La que se comió Bruce, ¿listo? Matilda, era una mierda así. Y el pisquero tan gonorrea que había, o sea, y el man que estaba al lado de la puerta del baño. Y entonces había un ventiladorcito chiquito y yo lo prendí, como si eso fuera a seleccionar. No había cosito de olor ni eliminador de olores. De olores, me limpié, me limpié el culo como con ocho pasadas más o menos. Me gusta contraer el chisme al detalle. Sí. Y salí y olí a la sala una gonorrea. Y yo le dije... ¿Por qué el ventilador estaba dañado? ¿Él pulsaba todo el olor a mierda a la sala? Sí, era la revés. No, ese ventilador era re ficti. Era como, es que no me han dado a ningún lado porque la casa era vieja. Y el man, entonces yo, ¿qué hice? Como un varón. Le dije... Ay, Camilo... Ay, hijo... ¿Se ha sido el nombre? Yo le dije a mi jefe... Se llama Camilo, ya, y él más sabe. Yo le dije... Camilo, perro. Camilo le invitó un helado. Y el piro me viene y dice... ¿Qué, pero tenemos que trabajar yo? Salgamos diez minutos de la casa, perro, y ya volvemos. Y salimos, bueno, del pizquero. Tan sapo, perro. ¿Hablaron de eso después de...? Sí, claro. Yo tuve que hablarlo y sacarlo en mi sistema porque... Repa y la no que no se toca, ya voy, toca. Yo lo enfrenté y dije, marica, me pegué una cagada. La gorra, estoy re enfermo. Y le conté de la dieta. Y la dieta embola todo porque el man me empezó a hablar de la dieta y tal. Y horror de pizquero. Y el man no me volvió a invitar a la casa. Bueno, bien. Mejor. De una vez. De una vez. La cagada me salvo una violada. Dicen por acá, dicen por acá. Confieso que me moría por una chica que no me paraba bolas. Al fin al cabo, se la comió, pero decía que le sabía asqueroso. Ay, marica, sí pasa. ¿La vagina? Sí, el sapo. Sí pasa, sí pasa. El sapo. Ah, diciendo el anón. Ah, o sea, le lamió el culo, pero sabía feo. Marica, lo único que tienen en común el agua y las tetas es que las dos no saben a ni mierda, pero chimba. O sea, uno es chimba. Ok. ¿No? Qué curiosa comparación. El agua y las tetas, ya saben. No saben a ni mierda, pero uno es feliz. Y lo mismo con el anón, el huevón. ¿Y sabe qué? Yo me he pillado que hay nenas que les huele feo, pero yo creo que es más como por un tema de salud de ellas. No creo que sea de higiene, sino de salud. Ahora que tantas nenas están sufriendo de quistes y toda la mierda, no sé qué. Yo creo que uno puede ser el primer detector de enfermedad de la nena, ¿no? O sea, yo voy bajo, yo voy bajo, le lamo, le trapeo ese primer piso, se lo trapeo todo y le puede decir, oye, vea al ginecólogo. No, tiene que decir que lo lea a Fede. Oye, voy a ver. Yo creo, yo como que vi algo raro. Yo siento que si ustedes necesitan una consulta previa al ginecólogo, pueden hablar con Diego Moreno. Diego Moreno va a lamerles el sapo. Si ustedes están de acuerdo. Voy a trapear el primer piso. Y él decidirá, realmente, si usted... Él les puede hacer un diagnóstico. No, y las manes, las viejas que tengan. Por ejemplo, usted debería ir, Javi, al urólogo. ¿Al urólogo? Sí, yo ya me di cuenta. Me di cuenta, me di cuenta. Mire, para la gente, ¿por qué? ¿Le huele feo? No, pues cuando le hago la garganta profunda al man, sí, huele como raro. Y uno como, oye, 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 esto no es normal. Qué asco. Se acabó de bañar y le huele a feo. No, paela. Digo, eso no se dice. ¿Es lo único que tiene que decir? ¿Qué quiere que le diga? Es que como uno responde a algo de esa mierda. Yo lo que tengo que decir respecto a la confesión es que hay veces que uno también idealiza mucho a las personas en las que uno le quiere caer. O sea, como que uno dice, no, esta vieja es perfecta, esta vieja no me va. Uy, sí es cierto. Marica, eso no hay que hacerlo, huevón. Son seres humanos y tienen ca... O sea, ahí es donde usted ve una vieja que está riquísima, que debe tener algún red flag. O sea, usted no tiene que idealizarlo. Es un ser humano, huevón. Listo, pero yo le quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, a mí me pasa. A mí me pasa. Yo veo una vieja muy bonitivo. Guau. O sea, esta vieja... Guau. ¿Cómo hace uno para no idealizar a una persona? ¿Qué putas? Pues imagínese que el sapo... Es que cuando uno elicia a uno... Imagínese la cagando. Esa es una muy buena alternativa. Yo siempre les he dicho. O imagínese la... No sé, cuando usted está comiendo y... Se atora mucho y que escupe la comida. Como... O... Sí. Como que imagínese la situación. En los momentos malos. Pero es que a mí las situaciones asquerosas no me parecen paila, me arrechan, me prenden, me excitan. Yo quiero hacer una confesión más bien. Hacer una confesión. No, leer una confesión anónima. Porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. Esa discusión con Diego es demasiado bizantina. No porque quiera interrumpirlo. Oiga, acabo de pensar en algo con lo que estamos hablando. Y es... Marica, hay dos momentos muy vulnerables en el momento de un ser humano, ¿no? Y es cuando uno sale del baño en bola. O sea, usted se siente vulnerable. Y cuando se cortan las uñas de los pies. O sea, es una posición tan vulnerable. Sí, uno siente que se... Uno siente que de pronto se cae. Uno se mata, güey. Sí, claro. O sea, cualquier mierda me puede pasar. Además que uno levanta como el pilli y como... No, güey, no es una mierda. Qué culpa es la situación. Ya, gracias por escuchar las estupidas. Sí, porque no estoy tratando de conectar. ¿Qué tenía que ver? Pero... Ni mierda. Like. Dice esta confesión anónima. Un tiempo. Esto... Quiero que ustedes, podcastcuchas, gente del Twitch. Y aquí los panelistas. Arroba Rayalpiso Diego Malandro. Arroba Javier Macchio. Conca que ya volvió. Y arroba no hay arroba. Descifremos si esto es verdad o no. Pero digamos el por qué. Listo. O sea, sí o no. Sustente la respuesta. Listo, listo. Confesión anónima. Anónima. Un tiempo tuve una aventura con una subalterna del trabajo. No solo me la comía en la clínica cada vez que estábamos solos, sino que una vez, celebrando una fecha especial en una fiesta en la que ella estaba invitada a mi casa, emborraché y despaché y acosté a todos los que estaban ahí, incluida a mi novia. Luego me la comí en plena sala. Acto seguido fui y me acosté junto a mi novia como si nada. Para completar, mi subalterna debía madrugar a trabajar, así que a las 6 am me levanté calladito a despertarla y repetí la dosis. Yo creo que el man llegó y cogió audio chat GPT y dijo inventar historias para podcast. Es un poco raro, aunque los médicos son tiro. Ojo, ¿el man es enfermero o es médico? Si es médico, le creo. Dijo que era una subalterna. Ya la trató de subalterna, es médico. Es médico de puta. Sí, la trató de subalterna. Usted es jefe o de pronto es jefe de enfermeras. Sí, sí, raro. Pero sí tiran mucho, sí tiran mucho. Muchos manes tiran más que cualquier otro. Pues claro, ¿de dónde sacan la energía para tener turnos de 12 horas? Pues comiéndose a las enfermeras, güey. Qué mal, tiene harto que ver, ¿no? Sí. Marica, pero real, o sea, el man. O sea, no, pero es que el man también se pinta como un superhéroe. Le queremos pruebas. O sea, el man emborrachó a todo el mundo. O sea, todo el mundo se emborrachó menos él. Fue, acostó a la mujer y se comió a la moza. Fue y se acostó a la mujer sin sentir nada. Ay, no, qué orgullo tan hijo. Y después, para levantarla, se la volvió a comer. No le creo. Sí, está raro. Y si sí es real y si sí pasó todo eso, quiero decir que cero fetiche, ¿no? Uy, pero no, no, yo me hubiera costado la muerte. ¿Qué putas con Diego hoy, güey? ¿Qué putas? O sea, ¿cómo así que ustedes no han soñado con eso? ¿No le gustaría comerse humos en la sala de su casa? Pero no. ¿Usted se le pararía? ¿Se le pararía? Sin problema. ¿Sí, esa es la situación? En la sala de su casa. Sí. Claro. Pues obvio. Tan weón ni que fuera un bobo. Sí, marica, ya le entro. O sea, soy descarado porque ya es que hay que ser uno muy hueco, descarado. Meter a la moza a la casa en el sofá. Sí, mal padre. Pero ya que hizo todo eso mal. Pues sí, ya. Sí, chumbo. Ya la cagó, ya termine el trabajo. Sí, la regañada de las 10, la misma regañada de las 5. Ya entró la moza a la casa. Pero venga, no estábamos analizando si era chima, no estábamos analizando si era verdad. Ah, ok. Ah, falso. No, se escucha muy ficti. ¿Por qué? Pero sustenta el por qué. No, pues es que no creo que sea médico. No, no, no. Es que no creo que se le pare. No, marica, no sé, es que la situación es muy rara, marica. ¿Cómo es que uno llega a ese punto? O sea, uno tiene que ser muy... Sangre fría. Muy avispa. Sí. Entonces, pues, yo creo que los hombres son unos idiotas. Yo creo que... Ah, claro, claro, sí, tienes razón. O sea, el man es tan idiota que no podría elaborar. O sea, los manes somos muy huevas. Yo creo, yo creo que también es falso. Y lo que puede haber pasado de pronto es que sí acostó a todo el mundo porque era su casa. Pero el man también estaba borracho y por mucho hubo un pico. Pudo haber sido... Sí, de pronto, de pronto. Que hubo un pico y la levantó como... Chau, mi amor. Con aliento de guayado. Chau, mi amor, que duerman. Y lo mismo cuando se levantó, chau, que te vaya bien. Le palmeto el culo y va al trabajo. Sí, de pronto pasó eso. Pero hacerlo así, tiene que ser un plan muy elaborado, haberlo pensado mucho, analizado y planeado. Y que nada salga mal. Sí, exacto. Mal ir sal. Ah, literal. La otra vaina también yo creo que es falso porque una nena cuando se emborracha y el novio está por ahí como dando vueltas, las nenas se duermen pero les queda como el sistema de alarma prendido. Sí. ¿Sabe como...? Tienen sueño narcotraficante, o sea, alivianito. Cualquier ruido, ¡tum! ¿Usted cree que el man no va a llegar a acostarse y la nena no irá a mirar qué es lo que está haciendo? No, parcero. No, 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 no. O de pronto, o de pronto, la nena le estaba haciendo lo mismo a un parcero suyo en la habitación. Uy, gonorrea. Mientras usted se está comiendo la subalterna, el man se lo está chupando a su mejor amigo en la cama. Y ella diciendo, ¡ay, pobrecito, el bobo está allá afuera! ¿Nos vamos con la última confesión? Listo, ágale. El último y nos vamos. El último y nos vamos, porque esta confesión es como para papá Jaramillo. Para Diego. Uy, ¿cuál es esa? Botela, botela. De fondo así, música dura, música tensa. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita. ¿Cómo es que dice? Demos gracias por el día que ya pasó y la noche que llega. Dice lo siguiente, parce. Ah, dice el señor, no dice anónimo, dice el señor Miguel Correa. Parce, llevaba casi un año esperando un ascenso, juicioso y dándola toda en una buena empresa. Ya hoy llevo cinco meses en un puesto que resultó, pero ya no sé si justificaba. No es lo que esperaba. Esta maricada me está sacando canas de todo el tiempo. Que me consume en el día con gente con un geniecito de mierda. Ya se volvió rutinario y me siento, y siento que mi nueva jefe de área apenas me determina. Para eso que el pago ni resultó ser tanta la diferencia. Me va a tocar darme la pela aquí unos mesesitos para de verdad ascender a donde esperaba. Marica, si llegará, pregunta el man. O sea, el man luchó por un puesto, llegó al puesto. Pero espere, yo le digo, el man está esperando un año por un ascenso. No, esperó un tiempo por un ascenso, un año. Le dieron un ascenso, resulta que el trabajo no era lo que él esperaba. Lleva cinco meses en el trabajo, le ha tocado muy duro. La jefe ni lo determina. Y el pago no, la diferencia no era tanta. Entonces el man dice, ahora me toca esperarme acá, a ver si puedo subir a otro lado. Pero es que yo también le quiero hacer una pregunta al man, y es, ¿qué montada esperaba que pasara, no? O sea, ¿qué montada? O sea, cuando a uno lo ascienden, efectivamente el reto va a ser más grande, mi hermano. O sea, a uno no lo ascienden para relajarse más. Y cuando a usted lo ascienden y lo mueven, va a llegar a unos momentos en donde se va a sentir incómodo, weón. Muy incómodo. Pero hay algo que pasa y es que no es así siempre. No es así siempre. Muchas veces uno se cambia de trabajo y los primeros meses es como, puta la cagué. El puta la cagué no era lo que esperaba. Es que lleva cinco meses. Pero después va pasando el tiempo y uno ya va cogiéndole la comba al palo y dice, espero que esto no está tan baila. Yo le estoy cogiendo el maní y ya termina otra vez como haciéndolo. Yo creo que el man lo que tiene, o sea, es que es fácil, o sea, uno cree que es fácil llegar a ascender, pero uno tiene que también, si uno lo ascienden, uno tiene que mostrar finura. No es como, ay, lo ascendieron muy bien, se está haciendo muy bien las cosas. No, usted tiene que ganarse el puesto como se gana en la anterior y así, weón. Y si uno va a pensárselo en la plata, pues se va a pegar un tiro en un pie, mírelo como un puente también, porque más adelante seguramente sí va a poder ganar la plata que está esperando. Pero muchas veces pasa eso, es como cuando usted deja a la novia por la moza, más o menos. Sé por qué tú a la sana lo vives con mozas, tío. Porque hoy es día de mozas, weón. Sábado de mozas. Sábado de mozas, es día de mozas. Viernes de silueta, sábado de mozas. Lunes de bolo, miércoles de podcast. Pero yo sí les quiero decir que yo sí creo que es como dejar a la novia por la moza. Al principio no hice, uy, gonorrea, la cague. Uy, no, que paílenos, que la anterior era más breve, ya me conocía. Pero ya a usted dándole un poquito más de tiempo, ya le va cogiendo como un poquito mejor el tiro. Pasan todo el lado y yo lo digo, yo recientemente llevo, cumplí hace poquito un año en el trabajo que estoy. Uy, gonorrea, 20 abril, 20 abril. El 20 de abril cumplí un año y los primeros cinco meses fueron de decir qué hice, para dónde cogí, dejé a mis amigos, dejé a mi gente. Sí, claro, es normal. Dejé mi zona de confort, qué mierda. Me sentí muy, muy mal. Sí, ya después, weón. Y ya después dije, no, ya, tomé una buena decisión, estoy en un buen lugar, estoy tranquilo, chévere, chimba. Pero me costó mucho la transición, es normal, hermano. Es que yo creo que... Perdón, lo que dice Javi para ya terminar, porque me interrumpí. Es, a usted lo van a exigir sí o sí, a usted lo van a probar finura, porque en usted confiaron y en sus entrevistas, en sus procesos de ascenso, en todo lo que usted cacareó para subir, usted prometió un poconón de cosas que tiene que mostrar y que tiene que mostrar el doble, se llama probar finura. Y cuando usted muestre esa finura, su jefe no va a empezar a ignorarlo, sino lo va a empezar a tener en cuenta. Yo creo que lo más duro es lo que dijo Felipe ahorita, es la zona de confort, weón. Usted siempre va a estar en ese hijo de... Cada vez que usted se quiera salir, usted, mire, le da miedo salir. Y cuando se sale, no se siente cómodo, se juzga a usted. Me lo he dicho, es que esa mierda es horrible y por eso es que es tan bueno usted también moverse mucho, weón, porque usted se acostumbra a moverse. Usted se acostumbra al cambio. ¡Guau, Javier! ¡Qué gran, qué gran, qué gran cosa! Es cierto, a mí me llegó al alma lo que acaba de decir. ¿Dónde lo leí yo? Estoy leyendo un libro. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Por favor, recomiéndela. ¿Cómo sobrevivir a la vida cotidiana siendo, en mi caso, un creativo? ¿Se acuerdan del libro? Sí, un libro asume, se ve bueno. Y hay unos apuntes muy... Hay cosas que no estoy de acuerdo porque me parecen que es romantizar cosas del trabajo muy paila, pero hay otras cosas que yo digo. Es como sobrevivir usted en el intento de ser trabajador y pues en este mundo creativo, ¿no? En mi caso. Con esa reflexión tan linda, quiero agradecerle a toda la gente que llegó hasta este momento. Recuerden varias cosas a nuestros anuncios parroquiales. Primero, despulgando al perro una vez al mes. Segundo, no vamos a hacer más transmisiones de los capítulos en vivo, sino vamos a dedicarnos a charlar con ustedes desde nuestras casas. Vamos a tener contenido alterno en Twitch, cada uno solito o jugando. Diego va a hacer entrevistas o, bueno, va a planear su contenido por ahí, que dijo que más o menos eran entrevistas. Yo, videojuegos o algunas cosas. Javi está planeando. Igual ahí vamos formando, ahí vamos moldeando el contenido como siempre. Con ustedes y para ustedes. Por ahí usted, ahorita hay justo un frase muy tesa que se le salió a usted. Ah, sí. ¿Qué le ocurrió a usted? Que se me ocurrió a mí y es, en Twitch vamos a parchar y en Spotify nos van a escuchar. Entonces, ya saben, en arroba no hay arroba, en arroba arroyalpisodigo malandro y en arroba Javier elma, y en, sí, en arroba Javier elmaquio con K, vamos a estar. Entonces, para que sepan y ya. Esos son los anuncios parroquiales. Vayan despidiéndose para ya cerrar esta vuelta. Perritos, muchas gracias por escucharnos. Qué bueno volver. Ojalá este episodio. A mí me gustó mucho este episodio, ¿no? Estuvo bueno. Hace rato que no, hace rato que no. Es cada uno de la risa chimba. Sí, 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 sí. Estuvo bueno, me gustó. No olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. También darnos amor en YouTube. También darnos amor en Twitch. TikTok. En TikTok. Los queremos mucho y nos vemos, Javi. Por favor, despídase la gente. Chao, bros. Los aprecio mucho. Es bueno estar de vuelta. Siempre es como cuando, si Messi vuelve al Barça, así más o menos yo creo que él se va a sentir. Volverá a las canchas, hacer cosas chimbas. Ah, bueno, sí, es como Messi. Se siente como Messi, o sea, se siente como el dios. Es que usted, verdad, que ego el suyo. Perritos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y nos vemos en una nueva entrega de Despulgando al Perro.